Música 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 un pequeño baile me contienen a ver con mi compañero de ser presente al ser un pequeño baile con la barriña por favor yo realmente me siento triste otro aparte en mis demás otro aparte en el bien otro aparte en el bien no es como que no es la realidad que estoy por favor a los otros como costumbre como costumbre como tradición bailar con mi comadre mi comadre bailar con mi comadre no la visto esto es un poco triste por favor por favor si algo estoy un poco mal mis compas tenemos que transformar con mi comadre como me dije 30 vanitas 30 sí compañeros lindos bastante lindos 30 amigos 30 vanitas por favor seguimos continuando hay a ver que una una familia que uno se tiene no ahora no o estoy diciendo 30 vanitas 30 por favor hasta hasta reloj y es un concreto importante porque realmente a ver si siempre está ahí por favor solo una palabra les pedimos que están tirando mis compadres de esos nombres entonces hay que estar un poco a mí me duele por favor entonces 30 vanitas 30 ¿qué es para todos? por favor si mucha gracias la gente quiere bailar tranquilo 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 muchachos o bike chonel chonel r ¡Gracias! 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 ¡Gracias!